bueno estoy oyendo que ya está listo mi café del microondas veamos por aquí en la entrada de la cocina microondas está por aquí a fondo aquí está mi café que ni me he fijado que trae esta taza parece que es un como de san francisco es uno de los carritos con perros bueno y déjenme mostrarles déjenme mostrarles dónde está la despensa porque es aquí hay un pajarito eso no tiene eso no es la despensa esto no sé qué hacía esto creo que cantaba cuando alguien pasaba junto a ver les voy a dar un quizán todos los pasos que quieran en esta alacena y ya vimos el café con unos cuadros aquí unos adornos esto es pues abajo no me acuerdo qué es lo que hay pero vamos a la despensa porque esto es muy interesante bueno aquí también hay unos adornos muy bonitos que ha venido colocando judy con muy buen gusto y tengo que enseñarles lo de afuera esa como llegamos no te ves nada más que la sentía en otro momento a ver si aquí se ve aquí en el comedor puede ser que se vea consiguió judy pedacería de mosaicos y dibujó todo ese bueno en la pared con pedacería si le quedó bonito y sus flores ahí al fondo y si nos venimos para acá alcanzaremos a ver la alberca no la alberca alberca no está por aquí la alberca debe estar por acá por esta ventana claro estoy en el comedor es el comedor principal james sigue por allá recostado yendo bueno jugando con un ipad no sé qué es claro que a ver qué tipo de juego es el que juega y no había yo visto este es uno de mis pinturas favoritas si lo reconocen espero que sí es el cielo estrellado de van gogh creo porque bueno hizo otra pintura infinidad pero con el río sena pero este es el cielo starry starry night creo que lo llama en inglés quién sabe cómo lo llamaba en holandés es que van gogh que era belga holandés una cosa de esas entonces quedamos aquí vamos a ver la cocina primero aquí en esta oscuridad voy a poner esta taza me caño de mano y prendo la luz este a ver vamos a ver este desde afuera aquí voy entrando a la cena este arriba no sé qué es lo que hay en el piso pues no hay nada ahorita porque como se llama este judy pues fue por aquí tenemos un montón de cosas en el piso superior de estos anaqueles una bolsa misteriosa quien sabe que sea en la de abajo que tenemos en la de abajo pues también una serie de cosas en todo tipo esto la traje yo la sopa camberts esta sí la sopa camberts de tomate que por lo menos la utilizo aquí hay copas ahí están más copas ah vamos por este renglón ahora el renglón este de las que serán pues la salsa tabasco yo no la uso no puedo este que son estos pimientos sí el jank es muy aficionado al chile aquí hay todo tipo de salsitas para todos los gustos qué cosa y por acá ahora está un poco vacío porque porque bueno porque nuestra amiga Judy está en el en el supongo que en el costo fue a conseguir los repuestos bueno y ese fue el tour de la cocina y aquí está el apagador así que lo apagamos y continuamos vamos a ver vamos a ver